Policía Nacional, abra la puerta amigo, buenos días, abra la puerta, Policía Nacional. Policía Nacional, buenos días. Los gomelos se dedicaban al tráfico, distribución y comercialización de sustancias estupefacientes en menores cantidades en los municipios de San Gil y Curití. De acuerdo a las labores adelantadas por los investigadores policiales, se logró establecer que esta banda utilizaban viviendas diferentes en barrios de los municipios para realizar el almacenamiento, distribución y comercialización de marihuana y clorhidrato de cocaína, donde Pocheco, cabecilla de la banda delincuencial y su grupo de colaboradores realizan las entregas a domicilio en zonas recreativas, como parques y vías públicas. Los alucinógenos serían traídos principalmente desde Bucaramanga. Ya con esta hemos conseguido realizar la cuarta operación contra el microtráfico en nuestra región. Aquí efectivamente se logran seis capturas por orden judicial. Muy importante la captura de alias el lobo, señalado por la comunidad como el mayor expendedor de bazuco de la carrera 11. Este sujeto pues definitivamente señalado como un peligro para la sociedad, para nuestros jóvenes, para nuestros niños, niñas y adolescentes que pueden ser víctimas del consumo de estupefacientes, especialmente el bazuco, que es definitivamente un veneno y que le hace mucho daño a nuestra comunidad. Con la captura de estas seis personas se logró evitar que esta organización delincuencial siguiera comercializando alrededor de 600 gramos de marihuana y 120 gramos de base de coca semanales, así como la erradicación de cuatro expendios que les generarían ganancias superiores a los 15 millones de pesos mensuales. En estos seis allanamientos que se realizaron en el municipio de San Gil, lo único que buscamos es poner a disposición y que respondan estas personas que están involucradas en el microtráfico, en el expendio de estupefacientes y librar a nuestros niños, niñas y adolescentes, a nuestros jóvenes de las drogas en el municipio de San Gil. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Tercera Seccional de Investigación y Juicio del municipio de San Gil.